Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí el partido que todos estábamos esperando. La emoción, la intriga y la ilusión invaden el estadio. Boca Juniors se enfrentará a River Plate. Hola a todos desde uno de los estadios más icónicos del planeta fútbol. Estamos en Buenos Aires, concretamente en el estadio de la Bombonera, con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Aquí tenemos otro partido de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. Preparado ya Boca Juniors, que tendrá adelante... ¡Ocasión muy clara! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Le empiezan mandando! Pues vuelven a pasar la repetición de ese tanto y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa al guardameta. Menudo misil. Se juega de nuevo y no puede perder tiempo River Plate. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Vinton Casco. González Pírez. Díaz. Lo vio, pero va a dejar seguir. Creo que tenía mejores opciones. Marco Rojo. Han perdido la bola. No la quiere soltar. A ver qué es lo que intenta. Enzo Pérez. Va por el balón y lo rebaña. Suena el silbato. Indica que será un tiro libre. Frank Favra. Un centrito es lo que necesita esta acción. Evitó que se pase llegar a su destino. Eso es juego sucio. Será sancionado con falta. Posición para el equipo contrario. Ataca y tiene apoyo. Pues le está costando encontrar un hueco Y lo salva La pone buscando un remate Y volvemos a ver la jugada El envío desde la esquina ha sido prácticamente perfecto El final estaba claro Teniendo la portería tan cerca era evidente que todo iba a acabar en gol Pues acaban de igualar la ventaja inicial Uno a uno Marco Rojo Frank Fabra Y tenemos Fuera de juego Más ojo Más ojo Y deigi Y dei Y dei Y dei Y dei Y dei A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Y señalan fuera de juego. Robo de balón recupera la posición. Y corre con la pelota controlada. Pero el ataque no da para más porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota. Para quitarse el sombrero, ¿cómo protege el balón? Interrumpe esa jugada que prometía. Jugada en profundidad. Y secuela, gol para retomar la ventaja. Aquí nos pone la repetición de la jugada. El pase al hueco ha sido de categoría. Y el disparo ha sido excelente. Con potencia y colocación nos mandan los carones para ponerlo en las escuelas de fútbol. Reanudan desde el centro con 2 a 1. Edson Pérez. Controla Lanzini. Robo fantástico que les da la posesión. Esa presión le ha dado sus frutos. Si define bien es gol. Es un frontón. Bien tapado el disparo. No se complica. El balón ha cambiado de bando. Está sola, ocasión clara. Señala la falta y será una oportunidad muy interesante. Ha tapado el tiro por el momento. La pelota cruzó la línea y empezará la jugada desde su arco. Parece que los dos equipos se conforman con el resultado para el descanso. Y Boca se irá con ventaja. ¿Qué te ha parecido esto, Mario? Pues hasta ahora estamos viendo un partido bastante igualado. Con un resultado muy reñido al descanso. Eso sí, la diferencia es corta y veremos si consiguen aguantar el 2-1. Pero ¿cómo ha visto ese hueco? Y va por otro lado, pero esta vez no pudo ser. Ha gestionado muy bien la situación esta vez y le ha comido la tostada. La pone centradita desde la esquina. Despeja eso de ahí. Balón que sale despedido tras el bloqueo. Avanza hacia la portería rival. ¡Ojo a esa oportunidad! Es una parada espléndida. ¡Córner colgado al área! ¡Atención con ese balón suelto! Ha logrado alejar ese balón. ¡Está buscando el centro! ¡Centro al primer palo! En realidad la ha atrapado sin complicación. Boca Juniors no ha perdido el balón en los últimos 15 minutos. Quieren cerrar el partido cuanto antes marcando el gol de La Tranquilidad. Tres minutos de tiempo añadido. Interviene con maestría. Balón por el lateral. ¡Franc Fabra! ¡Franc Fabra! A ver si levanta la cabeza y la pone. ¡Franc Fabra! La portería tapa el tiro y respiran. Acaba la primera parte con una derrota momentánea para el equipo visitante. No es para tanto si tenemos en cuenta el factor campo. Es bastante más habitual tener partidos malos fuera de casa. Están palmando fuera de casa y esto no sería noticia si no fuera porque precisamente estamos hablando del equipo más en forma a domicilio. Si se centran un poquitín más y despliegan el fútbol al que nos tienen acostumbrados. ¡Franc Fabra! Con la segunda parte y en juego River Plate pierde por un gol. No está para nada sentenciado el partido. ¡Con qué facilidad se va! ¡Franc Fabra! Fernández. Fernández. Medina. Se acabó lo que se daba. De la cruz. ¡Cuidado que sigue con la pelota! Pero corta la jugada. La pelota cambia de equipo. Más víncula. Esto parece un enterramiento. Nadie le encima por la bata. No deja pasar la pelota. Bien defendido. González Pires. El equipo que atacaba ahora defiende. ¡Franc Fabra! Marco Rojo. Se hace con el esférico. Parco. Sigue la jugada de ataque. Ese centro se marcha directamente fuera. Sacará de portería. Se produce un cambio en este momento. Sigue la jugada. ¡Vamos! Trigger plate con el balón. Entra Pérez. Buen robo de balón en campo propio Ha recuperado el balón en su área Entramos en el último tercio del partido Rebaña la pelota y se dispone a sacarla Quieren montar la ofensiva Tiene que centrar ahí Va al centro y detiene sin problemas Vaya si le ha robado la cartera Sigue controlando el balón ¡Ojo por esto! Y pondrán el balón en juego con un tiro libre Se prepara un cambio en la banda ¡Ojo por esto! ¡Ojo por esto! ¡No se despista y detiene el disparo! La pone buscando un remate Ese destrazo se le ha ido exageradamente desviado ¡Tigal! Ojo a ese pase Corta hacia el centro Bloquea la oportunidad Ha ido con todo Se anticipa el pase del rival Marco Rojo Sigue subiendo la bola Fernández Consigue recuperar la posesión Con esa entrada Hay espacios Y se viene la contra Y se malogra la contra Intenta ahora el ataque Boca Juniors Buena forma de evitar el penalti Fernández Frank Fabra Han perdido la posesión Tienen mucho espacio en esa banda por la que ataca Intercepta el centro sin problemas Aliento Ahí van a la carga El equipo cree que puede empatarlo – ¡Tiene ahí el empate! Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tanto! ¡Una Diana! ¡Que silencia la grada! ¡Empatan el derbi! No vuelven a poner el gol repetido. La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate. Y el disparo ha sido perfecto desde esa distancia. Es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. ¡Me encantan estos partidos tan reñidos! ¡Nadie consigue distanciarse! Advíncula. Entran en el último tercio del campo buscando el gol de la victoria. El tiempo se acaba. ¡Pero no! El ataque prometía, pero han conseguido evitar el peligro. ¡Ese pase puede dinamitar la defensa! Por desgracia, todo acaba en nada. El ambiente está encendidísimo. Y es que Boca y su afición nunca tiran la toalla. Y eso que van empatados. ¡Pero qué bien tirado ese pase! ¡Y se la va a conar! A la gol de reflejo para evitar el que habría sido seguramente el gol de la derrota. Una parada brillante bajo una gran presión. La pone templadita en el centro del área. Se le va el frentazo. No ha sido su mejor remate. Para nada. No ha podido conectar bien con la pelota. Fernández. Martícula. Martícula. Desaprovecha en esa posesión. Se ve con fuerzas todavía para ganarlo. Se ha quitado una línea de presión. Ese disparo acaba muriendo en la defensa. Tiene apoyos a su alrededor. Frank Fabra. Va por el balón y nos rebaña. Suena el rum-rum en el estadio con este contragolpe. ¡Cuidado que el equipo está roto! La mete atrás. El esférico sigue en juego tras la parada. Suena el silbato y esto termina en empate. Tenemos por delante ni más ni menos que una prorroguita. ¡30 minutos más de juego! ¡Sacarán desde el lacerado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver si consigue materializar esto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Más clase que un instituto! ¡Ya llevamos y busca el sacri! ¡Con este ya vamos tres-dos! González Pírez de la Cruz aliente. River Plate se lanza a la ofensiva. Pues si van bien, pero hasta aquí ha llegado la cosa. Genialidad al hueco Está casi dentro Gol Gol, 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 gol Logran de nuevo el empate La realización nos pone de nuevo El gol, mira, el portero no estaba en su sitio Y lo ha aprovechado muy bien Empate a 3, se reanuda el juego Conduce la pelota hacia arriba Se interrumpe esa acción prometedora Ha habido falta pero la acción va a continuar Pues ahí tenían una ocasión pero resulta que era fuera de juego Pérdida y cambio de posesión Va directa a gol Y gol Y mete todo lo que toca Y ya lleva a 2 en su cuenta particular Milton Casco Esto se prolongará 2 minutos más González Pírez Díaz De la Cruz Ojo que la puede poner Puede rematar para empatar Se acabó la primera mitad de la prórroga Ya solo quedan los últimos 15 minutos de partido Gane quien gane hoy Ambos equipos deben irse a la cama Con la conciencia muy tranquila Consigue rebañar el balón A ver si sale algo de aquí Pero consiguen hacer frente al peligro Se quedan con la pelota Solari Rebaña la pelota y se dispone a sacarla Tiene varias opciones de pase Posición adelantada Fuera de juego del libro Y se pasará algo obvio Aliento Pierden por un gol Pero van a buscar rascar algo Y consigue rebañar el balón Quiere meter al rival atrás Sin embargo la pelota cambia de equipo Frank Favra Esto sería la puntilla Gol, 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 gol Ahí llega el hat-trick Menudo partido se ha marcado Toma, ahí tienes ese golazo repetido Para que aprendas a definir Qué forma de culminar ese mano a mano Genuda lluvia de goles 5 a 3 Víctor Casco Víctor Casco Tía Víctor Casco Concluye esa gran jugada ¿Cómo la ha liado? Perdiéndola ahí Ahí tenían sus pocas opciones de remontado Sí, esto está visto para ascendencia No van a poder remontar estos dos goles Tendremos Un minuto más de partido La presión ha provocado Que la pelota salga Bocas Jr. sacará ahora desde la banda Sigue con la pelota en los pies Y la para La pone en el centro del área Esa presión le ha dado sus frutos Finaliza el partido Y los hinchas de Boca Estarán encantados con la victoria Sí, han demostrado tener muchísimo colmillo arriba Y los dos goles de ventaja son buena muestra de ello Y de este hombre ¿Qué se puede decir? Pues nada Ya ha estado increíble No creo que nadie pueda sacarle ni un Pero a su partido de hoy Ha marcado tres goles Como tres soles Y su equipo se ha hecho con la victoria Mejor no se puede hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!